Buenas tardes. Bueno, lo primero es la organización del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento de la Universidad de Sevilla que me haya invitado. Bueno, pues en esta hora era, perdón, de la posverdad, de las fake news, del deepfake, en la que nos encontramos, para mí es un auténtico placer y un honor poder presentar a John Funko. Él lleva más de tres décadas de creación y reflexión sobre la fotografía, donde un instrumento, podemos decir que aparentemente generador de verdad, como es la cámara fotográfica, es cuestionado hasta demostrar una y otra vez su capacidad para construir ficciones artísticas que simulan discursos de realidad. Relatos de realidad en diferentes ámbitos, en su caso, como es el periodístico, el histórico, el científico, por citar algunos, entre las numerosas áreas que este autor nos acompaña a trabajar. Para ello, las pruebas fotográficas se convierten en una parte esencial, una parte esencial de las fabulaciones que, a los ojos de los espectadores, parecen duplicar existencias presuntamente creíbles. Resulta complejo, muy complejo, presentar a John Funko Huerta, sin olvidar mencionar algunas de sus múltiples profesiones. Fotógrafo, por supuesto, pero también editor, comisario de exposiciones, docente, crítico, historiador, escritor, promotor de arte, etc. Incluso algunas menos conocidas como crítico astronómico, según tengo entendido. Ya hablaremos de una forma breve antes de dar paso a la conferencia inaugural que lleva por título Imágenes conspirativas y con la que hoy estoy segura que nos denitará. Me gustaría subrayar que su obra se ha expuesto en más de una treintena de museos y salas de exposiciones de Europa, América y Japón, como el Centro Jospo Pidú, el Mamá de Nueva York, el Iván de Ferencia, el Parque o Galería de Eto'o. También es autor de diferentes libros sobre fotografía, como El beso de Judas, Fotografía y verdad de 1997 o La cámara de Pandora de 2010, ambos publicados en la editorial Gustavo Gili. Además, precisamente, un año después ganó el Premio Nacional de Ensayo con este último libro. No existía un único premio, ya que en el 98 recibió el Premio Nacional de Fotografía, otorgado por el Ministerio de Cultura Español, y en 2013 el Premio Internacional de Fotografía Hashtag. Más recientemente ha publicado La furia de las imágenes en Gutenberg en 2016, Revelaciones en 2020, y el año pasado, en el 2022, Images Latents, la fotografía en transición. Sin más dirección, les dejo con Joan Foncuberta. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Nekane, por esta introducción. Yo soy un hombre de ficciones y mi biografía también está salpicada de pequeños destellos de lo ficcional. Es decir, que de las cosas que has dicho, algunas son deliberadamente pequeñas falsedades para aderezar ese currículum, que es un enunciado protocolario en este tipo de contextos. De hecho, aunque este sea un congreso destinado a universitarios y doctorandos, yo no me considero a mí mismo académico, sino todo lo contrario, antiacadémico, y entonces que se me permita, por lo tanto, plantear una serie de propuestas, una serie de ideas, desde un ámbito de reflexión sobre el propio trabajo y de unos intereses que repercuten a mi propio trabajo. Tal como ha contado Nekane, yo he utilizado la fotografía, pero el uso no ha sido lo que podríamos considerar el mainstream, la corriente más hegemónica que lo ha constituido la vía testimonial, la vía documental, el hecho de dejar constancia de unos hechos, de unas fisonomías, de unas arquitecturas, etc., sino de cuestionar ese carácter autentificador que históricamente ha tenido la fotografía. Como he sabido, oficialmente, este nuevo medio de Fijar Imágenes con la Luz nace públicamente en 1839 y recibe las influencias de su contexto histórico, la revolución industrial, la cultura tecnocientífica, el positivismo filosófico, el naturalismo literario, el realismo pictórico, esa vocación de archivo que también es muy característica de la ciencia y el conocimiento de este final de siglo XIX. Es decir, que la fotografía nace como la heredera de una serie de valores que se podrían sintetizar en dos ejes. Por un lado, la verdad, por otro lado, la memoria. La fotografía es algo que acredita el hecho que ha sucedido delante de la cámara y, por otro lado, la fotografía nace con el mandato de preservar esa información para el futuro. Ese mandato tal vez era muy ambicioso, venía dado por las necesidades de la propia historia, pero el medio tenía otras ambiciones tal vez, otras facultades que no se limitaban a ese corsé que se le quería imponer. Pero, en cualquier caso, en uno de mis primeros ensayos, el verso de Judas, intentaba defender la hipótesis de que la fotografía había nacido con un pecado original. La fotografía no llegaba al mundo completamente inocente, sino que llevaba en la mochila ese mandato de certificador, de procurador de certezas, de generar convicción, de persuadir. A mí me parecía que esa era una versión autoritaria de considerar el medio fotográfico y, entonces, me dediqué a conspirar. De ahí el título de mi intervención esta tarde. Me dediqué a conspirar en el sentido de que, desde la práctica de la fotografía, uno es perfectamente consciente de un imperativo de subjetividad que no puede ser descartado. Es decir, el fotógrafo, por muy objetivista que se pretenda, siempre tiene un punto de vista, siempre tiene un enfoque, siempre tiene una opinión, siempre procede de una cultura, siempre tiene unos intereses, unos estados de ánimo y, quiera o no, todo eso repercute en esa combinación final que viene a ser el mensaje fotográfico. Por lo tanto, mi trabajo ha sido el de procurar o introducir una cierta duda en la convención generalizada de que la fotografía era un medio transparente, era una ventana al mundo. Entonces, por utilizar esta misma metáfora, pues yo diría que cuando nosotros rompemos el cristal de la ventana es cuando nos damos cuenta de que entre el mundo y nosotros estaba mediando precisamente un artefacto, que era ese cristal, que en principio nos parece transparente, pero que a veces añade, filtra y condiciona nuestra percepción. Bueno, hecha esta pequeña introducción a la cual me remitiré luego, me gustaría que la charla fuese básicamente un paseo con imágenes que voy a ir comentando y a través de esas imágenes voy a ir formulando algunas propuestas, algunas reflexiones. Es evidente que si nos referimos a la actualidad más inmediata, el tema más candente es el de la inteligencia artificial, cómo la inteligencia artificial está afectando todas las esferas de la comunicación, de la economía, de la vida y evidentemente de la imagen y de la fotografía en particular. Por lo tanto, voy a empezar ya con unas fotografías que han estado circulando que seguramente están en la mente de todos y que a mí me gustaría añadirles algunos apuntes. Voy a pasar a la proyección. Hace unos días, Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, fue citado a declarar en el caso de una demanda judicial por abusos sexuales contra una antigua amante. Un caso que ha traído cola debido, lógicamente, a las repercusiones políticas y a la empergadura del personaje en cuestión. Esta es la fotografía que yo tuve en el periódico que leo habitualmente. Pero, curiosamente, unos días antes ya habían salido, había estado circulando por diferentes redes sociales otras fotografías. Estas fotografías que se ven como Trump se resiste a la detención, se enfrenta a unos agentes, pero que finalmente es aprehendido, es capturado, reducido y llevado a comisaría para tomarle declaración. Incluso esas fotografías seguían el relato, dándonos instantáneas de Trump ya en su celda o incluso con su traje de recluso. En fin, hago una pequeña selección, pero terminaba este relato gráfico con Trump escapándose de la prisión justamente por las cloacas. Con lo cual, evidentemente, era una magnífica metáfora. Obviamente, estas fotografías eran falsas, eran producidas por uno de estos algoritmos maravillosos, Mid Journey, Stable Diffusion, DALI, etc., que se llaman Text to Image Generator, es decir, que se dan unas instrucciones al programa y este, en cuestión de segundos, nos ofrece una selección de imágenes que responden a nuestra descripción. Evidentemente, no es tan sencillo, previamente hay que haber, entre comillas, educado al programa, hay que proporcionarle muchas imágenes de referencia que luego ese algoritmo va a utilizar como modelo para acercarse en la mayor medida posible a nuestras expectativas, de manera que, al final, el output, el resultado, llega a ser fotográficamente muy convincente. Es realmente una maravilla. Estamos en una etapa revolucionaria, probablemente de la misma intensidad como cuando, en 1839, los primeros parisienses pudieron contemplar un daguerrotipo en su mano y maravillarse de algo que tenían que creer, porque físicamente lo tenían presente, pero que no entendían, como era que un trocito de espejo había capturado un reflejo. Es decir, que movían la mano, movían la incidencia del espejo y esa imagen seguía fija, en la superficie metalizada del daguerrotipo. Hoy, también, hemos de creer que esa magia se produce, pero no llegamos a entender. O sea, estamos estupefactos ante las posibilidades de esta nueva fórmula de generación de imágenes. Evidentemente, estas fotografías eran, o estas, entre comillas, fotografías, eran falsas, pero su grado de verismo hizo que circulasen inmediatamente por las redes, incluso por las páginas online de algunos medios de información que las dieron por válidas, lo cual ocasionó, evidentemente, una cierta confusión profunda, de manera que los mismos productores del programa Mid Journey las retiraron de la red de Mid Journey y las volvieron a colocar al cabo de unos días con una marca de agua que decía fake, falsas. Estas imágenes son de un artista, son de un artista que se llama Elliot Higgins, que ha tenido esa anticipación de aventurar cómo hubiese sido cinematográficamente, intentando dramatizar lo que luego ha sido, pues, mucho más prosaico, la detención del histriónico expresidente. Pero, en cualquier caso, es obvio que hoy esto nos lleva a un debate que los medios de comunicación, los estudiosos, pero sobre todo el público, la ciudadanía, no puede quedar al margen. Hace muy poco, la portada del periódico El Mundo, venía ilustrada, la portada, primera página, con una fotografía en la que se veía a Pablo Iglesias y a Yolanda Díez, teóricamente contrincantes ideológicos en estos momentos, reunidos y sonrientes, incluso cogidos del brazo. Evidentemente, se trata de una falsificación, una fotografía trucada, o más bien dicho, una fotografía generada otra vez por este tipo de algoritmos, ilustrando algo dentro de los posibles de lo que puede estar sucediendo. Y lo curioso es que la leyenda, el pie de foto, decía, una foto imposible, pero la foto estaba ahí, la foto estaba publicada, y tenía todos los aspectos, toda la apariencia de ser una fotografía fotoperiodística convencional. Y luego, el pequeño texto, pues, hablaba precisamente del gran desafío de la inteligencia artificial. Será imposible distinguir verdad y mentira. Y no deja de ser paradójico que esto se diga desde un medio informativo que, quieran que no, siguen una línea editorial con cierto cariz ideológico y que, por lo tanto, muchas veces, la verdad y la mentira la hacen muscular en función, precisamente, de esos intereses editoriales e ideológicos. Es decir, que me parece interesante que, de repente, los responsables de medios informativos se pongan las manos en la cabeza con respecto a la veracidad de las imágenes, cuando, en realidad, lo preocupante es la veracidad que se da de la información con imágenes o sí. Y, de hecho, este es un tema en el que la inteligencia artificial nos ha situado sobre la mesa la urgencia de este tipo de debates, pero, en el fondo, en los periódicos, en los medios de comunicación, este tipo de argucia o de estratagema ha estado siempre vigente. Por ejemplo, en el año 2013, la portada del país incluía una fotografía, supuestamente, de Hugo Chávez, el presidente difunto de Venezuela, en coma, en un hospital, entubado, etc. Luego se descubrió que esa fotografía era falsa, que no era el retrato de Chávez, sino, seguramente, de otro paciente, pero allí se dio gato por liebre. Más tarde, el periódico rectificó con una nota, pero la imagen ya había sido publicada, es decir, para muchos lectores el impacto de esa imagen ya había cobrado su objeto. En definitiva, pues, el uso de las imágenes, la manera como las imágenes circulan y se utilizan, es lo que determina su relación con una cierta noción de verdad. Entonces, todo eso nos sitúa en la tesitura de tener que debatir cuál es el calado filosófico, ideológico, político, etc., de los términos que estamos utilizando. Es decir, verdad, mentira, engaño, falsedad, ficción, fake. Es decir, todos estos términos que utilizamos realmente, en el fondo, deberían ser milimetrados, analizados con detalle para entender de qué estamos hablando exactamente. Si estamos hablando desde una perspectiva semiológica, si estamos hablando desde una perspectiva moral o ética, o deontológica, si estamos hablando desde una perspectiva periodística, ideológica, política, etc. Es decir, que en un momento en que muchas veces los medios de comunicación dejan de hacer periodismo para intentar condicionar la opinión pública para hacer política, pues todos estos debates tenden a confundirse, a embarullarse, y es muy difícil sacar el agua clara. En mi caso, como fotógrafo, que se ha dedicado con su trabajo a analizar este tipo de cuestiones, diría que en la manipulación de las imágenes o de la fotografía en particular, hay como tres estadios. El primero consiste en intervenir en la propia imagen, en lo que sería el bricolaje gráfico de la propia imagen. Por ejemplo, un fotomontaje. Hablaré del fotomontaje más tarde. Otra posibilidad, un poco más sofisticada, más refinada, sería la utilización del medio fotográfico de una manera absolutamente ortodoxa, documental, pero habiendo previamente manipulado el escenario a fotografiar. Y el tercer caso, tal vez el más civilino y el más difícil de detectar, es cuando ni manipulamos el objeto ni manipulamos la imagen, sino que manipulamos la puesta en situación, la circulación, la distribución de la imagen, el contexto, el entorno en el que esa imagen va a llegar al público. Y normalmente esos son los casos más flagrantes que encontraremos en el paisaje mediático actual. Pero volvamos a hablar de tecnología. En estos momentos hay una serie de dramas gratuitos, casi considerados hasta divertimentos. Por ejemplo, hay una página web llamada this person does not exist, esta persona no existe, punto com, donde el que viaja, el que visita esta página puede ir clicando. Cada vez que clica, le sale el retrato cuasi fotográfico de una persona que no existe. Estas personas que estamos viendo ahora no existen, o sea, han sido generadas por la computadora a través de unos programas que se llaman GAN, Generative Adversarial Networks, que son redes neuronales generativas antagónicas, que a partir del conocimiento, el adistramiento, el adistramiento en unos datasets, es decir, en unos repositorios de imágenes de miles y miles, incluso de millones y millones de imágenes, llegan a extraer lo que serían los patches más habituales, que se repiten con mayor asiduidad, para poder generar de la nada imágenes, que no son collage, que no son como rompecabezas que han utilizado una parte de aquí, otra parte de allí, es decir, un ojo de esta persona, una nariz de la otra, etcétera, sino que llegan a entender cuál es la configuración necesaria de un retrato, un óvalo con unos ojos, con unas cejas, con una nariz, con unos labios, con un mentón, etcétera, y deben tener una determinada disposición, de manera que esos programas saben cuál es el concepto gráfico de retrato y son capaces de formularnos propuestas gráficas absolutamente convincentes como las que estamos viendo ahora en pantalla. Esta idea de la identidad a mí me ha apasionado, entonces he hecho ciertas pesquisas y he dado con resultados de los dios. Por ejemplo, un periódico comarcal asturiano llamado La Prensa, que se publicó en los años 30, su director, llamado Joaquín Alonso Bonet, compiló una colección de retratos de las celebridades de la época, confeccionando unos cartas donde iba recortando y pegando esos retratos según las personalidades fuesen de un determinado país, su campo de actividad fuese uno u otro, por orden onomástico, etcétera. Entonces encontramos a escritores, encontramos a deportistas, a púgiles, a ceros, en fin, lo que podría ser un retrato de ese momento. Pensemos un momento en 1930, 1940, esa década, y no existe todavía internet, no existen técnicas como la telefoto, por lo tanto un periódico debe tener a mano retratos de todas aquellas personalidades que en determinadas circunstancias son noticia y por lo tanto hay que poder ilustrar esa noticia con el retrato del personaje. Entonces hay que tener a mano una fotografía física, objetual, que se toca, como estas del archivo, componiendo estos álbumes maravillosos de Joaquín Alonso Bonet, que encontré en el Museo de Asturias en Kifo. A mí me hizo pensar hasta qué punto la identidad, es decir, la verdad de un personaje, en esa época quedaba fosilizada, anquilosada, en esas fotografías disponibles. Entonces, porque fijémonos, pongamos por caso, hay, no sé, la muerte de Hitler, ¿no? Tenemos una foto de Hitler, muy bien, pero esa foto de Hitler ilustrará su muerte, como ilustrará a lo mejor el inicio de la guerra, de las fontes de la guerra mundial, ¿no? Pues Hitler invade Polonia, sale la misma foto. Hitler se casa con María Braun, sale la misma foto. Hitler acude a la estreno de una ópera de Wagner, sale la misma foto. Es que la vida de un personaje quedaba reducida a la disponibilidad de la única o las muy pocas imágenes disponibles en el archivo en el momento de producirse la necesidad de publicación. Comparemos este estado de la situación a la existencia de las redes sociales que permiten a todo personaje público a modificar en tiempo real la apariencia y, por lo tanto, la forma como esa identidad llega al público según las necesidades perentorias de cada ocasión. Entonces, puede ser muy curioso fijarnos en las redes sociales de personajes políticos españoles o de cualquier otro país o de cualquier otra actividad profesional, no necesariamente de la política. Pero, por ejemplo, fijémonos cómo a través de esas redes sociales las imágenes que aparecen van dando cuenta de unos perfiles particularmente definitorios. Por ejemplo, Pedro Sánchez se le ve haciendo deporte, jogging, en compañía de colaboradores suyos, etc. Es decir, juventud, energía, agilidad, etc. Esas fotografías no son inocentes, intentan de algún modo atraer determinadas cualidades sobre el personaje. Es decir, hay unas agencias de comunicación, unos gabinetes que se cuidan de ir modificando y, por lo tanto, llamemos así, manipulando la imagen en función de esas necesidades de comunicación. Veamos ahora a Mariano Rajoy. También hace jogging, pero, curiosamente, siempre va solo el pobre. Es decir, no tiene quien le acompañe. ¿Es casualidad o es deliberado? No lo sé. Pero, en cualquier caso, ahí están las redes sociales que van perfilando poco a poco ese personaje. Al Ribera, ¿no? Al Ribera vende una imagen de niño rebelde, alguien que acude a la política, pero sin pertenecer a lo que Pablo Iglesias llamaba la casta, joven, moderno, un poco chulo, piscinas, guapo, guaperas, tal. Y esa es la imagen que se da y que va variando en función de si hay elecciones, si en unas elecciones el programa electoral defiende determinadas opciones o objetivos, etc. Aquí tenemos otro personaje, ¿no? A Jonqueras, líder catalán, Oriol Jonqueras, que aparece en su jardín cuidando sus flores o en su huerto, etc. Alguien muy doméstico, muy de la tierra, etc. Cada uno. Pablo Casado, pues, con unos molinos de la mancha, nos remiten al Quijote, a la literatura universal española, en una iglesia, la Feria de Sevilla, en toda una serie de elementos. Santiago Mascal, pues, vida llevada a su extremo, ¿no? Pues, con el ejército, también con el Quijote, con el Cristo de los montañeros, etc. Es decir, que todas esas imágenes lo que hacen es generar un cierto modelo de personaje. O sea, a lo mejor estamos hablando hoy, nos asustamos de que con la tecnología podamos generar esas caretas, ¿no? Esos rostros que no existen, pero en el fondo la construcción de máscaras y, por lo tanto, la utilización de la fotografía para simular identidades de una manera o de otra, siempre, siempre, siempre ha estado presente. Volvamos, retrocedamos a la historia, retrocedamos realmente a los orígenes, ¿no? Es decir, imaginémonos que estamos en París 1838, es decir, un año antes de que el daguerrotipu sea divulgado públicamente y se haga de dominio público. Con ello, revolucione completamente la comunicación visual. Daguer se encuentra en su estudio, que estaba ubicado en el Boulevard Titample, Boulevard del Templo, era un lugar de vida octámbula, con muchos teatros, con cabarets, etc. Es una de las arterias de París que aparecen, se construyen, se diseñan en el dibujo urbanístico que el barón Haussmann hace al derribar las murallas y trazar la estructura que todavía caracteriza hoy a la capital francesa. Y Daguer tiene ahí su estudio, piso elevado, y planta la cámara a través de la ventana y realiza este daguerrotipu. Un daguerrotipu que, anecdóticamente, él envió al príncipe de Baviera para hacerse publicidad de su invención. Es decir, como se sabe, en 1839 es el Estado francés el que adquiere la patente para lo que es el territorio francés, pero en cambio en otros países esa patente no se aplicaba y, por lo tanto, Daguer necesitaba expandir territorialmente el ámbito de su invención y, con ello, lógicamente, obtener los royalties con los que hacer su beneficio. Entonces, saca esta toma, hace esta fotografía, hay que decir que en ese momento el daguerrotipu requería varias horas de exposición a la luz del sol, con lo cual sucede algo que decepciona al fotógrafo y es que un lugar con mucha afluencia de viandantes, de carruajes, etc., pues queda casi desértico, como un paisaje después de la batalla. Vemos que las lonas de los comercios están extendidos, por la situación de las sombras nos da la sensación de que es prácticamente el mediodía, por lo tanto, en pleno fragor comercial, pero ni hay viandantes, ni hay ningún tipo de presencia humana en un lugar donde se suponía que lo interesante era precisamente el trasiego de los ciudadanos arriba. En total, que daguerrotipu no se deja milanar por este fracaso y prepara otra placa. La placa tenía que prepararse inmediatamente para poder tener la sensibilidad adecuada, si no, pues está caducada. Entonces, inicia los preparativos, pero resulta que cuando ya está todo listo, el sol ya ha declinado y debe posponer al día siguiente la toma. Entonces, al día siguiente, efectivamente, y bastante más de mañana, lo digo porque las sombras en este caso son más rasantes, daguerrotipuera repite la prueba desde el mismo punto de vista. La luz ha cambiado, hay una luz más direccional, pero, de nuevo, las lonas están extendidas, se supone que por ahí pasa mucha gente, que hay mucho tráfico, etc. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fotografía y la otra? Básicamente, la presencia, bajo a la izquierda, de un limpiabotas lustrando los zapatos a un cliente. Es evidente, si pensamos en la larguísima exposición que se ha requerido, es evidente que se trata de ayudante del propio fotógrafo o un modelo, ¿no?, al que se le ha solicitado que durante la larguísima exposición se esté ahí quieto prácticamente, sin respirar, porque si no, si sale movido, pues no hará el efecto de aportar a esa imagen esa sensación, aunque mínima, de presencia humana. Es evidente que dos personas no dan esa medida de ebullicio, que es lo que a Daguerre le interesaba, pero por lo menos ese paisaje ya adquiere un tono de una cierta humanidad. Es la primera fotografía conocida en la que aparece un ser humano representado. Con esa experiencia Daguerre aprende algo que será fundamental y es que, como diría más tarde Walter Benjamin, la naturaleza que habla a los rojos es distinta de la naturaleza que habla a la cámara. Los rojos están viendo carruajes, están viendo caballos, están viendo transeúntes, en cambio, la cámara no, la cámara ve otra cosa, la cámara necesita más tiempo. Pero acomodar esas dos miradas será a partir de ese momento el esfuerzo que deberá hacer todo buen fotógrafo, intentar ponerse en la tesitura de mirar cómo lo hará la cámara. Pero también de ahí se aprende otra cosa y es que Daguerre, repito, que había sido el inventor del diorama, que era un hombre que venía del teatro y que por lo tanto conocía los trucos, se da cuenta de que en el fondo solo haciendo trampa, es decir, solo mintiendo un poco, nos acercamos a la realidad. La realidad es que queremos fotografiar a la gente. Entonces, para fotografiar a la gente hemos de teatralizar la escena, hemos de hacer, repito, una impostura como es, de hecho, de colocar artificialmente a unos modelos para que aparezca en la fotografía. de hecho, este tipo de actuaciones poco a poco se irán diversificando, no solo en la teatralización de la toma, sino también en las técnicas a utilizar. Cuando nosotros hablamos de fotomontaje, tendemos a pensar en bricolaje de diferentes imágenes que nos inducen a hacernos creer algo que en realidad no se daba en la naturaleza, sino que ha sido junto de la imaginación del fotógrafo. Pero muchas veces, y sobre todo al principio, los fotomontajes lo que pretendían era corregir las deficiencias técnicas como la larguísima exposición a la que tenía que utilizarse con el diorotipo. Por ejemplo, un fotógrafo documentalista, Gustave Lecré, famoso por sus retratos, a mitad de la década de los años 1850, pues se encontraba que las situaciones ortocromáticas de su tiempo tenían una muy diferente respuesta según la luz fuese azul o roja. No eran sensibles a la luz roja. Con lo cual, cuando fotografiaban, por ejemplo, una marina, se encontraban que si se exponían para que el agua del mar quedase con detalle, el cielo quedaba absolutamente blanco, no expuesto. Entonces, lo que hacían para solventar esa era hacer dos fotografías, una del cielo y otra del mar. Entonces, esas dos fotografías se juntaban a la hora de hacer el positivo definitivo. en este caso, el fotomontaje, la falsificación, el tocaje, obedecían a una voluntad correctora. O sea, no se pretendía ni mucho menos a engañar, sino al revés, intentar que la naturaleza nase la más parecida posible a la naturaleza que nase también a los... El primer caso de la opción voluntaria, es decir, en la que el fotógrafo plantea al espectador que sea consciente de ese grado de ficción, es el autorretrato que se realiza y Pondt-Bayard a principios de 1840. Como es sabido, el Pondt-Bayard inventó al mismo tiempo que Dagger un sistema fotográfico, pero su procedimiento no mereció la atención de los políticos y fue completamente olvidado y así como Dagger se benefició de su aportación técnica, Bayard se vio postergado y eso produjo una enorme frustración hasta el punto de hacerse esta fotografía en la que pretendidamente el T surgió enlazándose al Sena y muriendo ahora. El propio de esa fotografía es conservador en archivos de la sociedad francesa de fotografía que puede leer esto. El cadáver caballero que aparece al otro lado es el de Moussie Bay, el inventor del proceso cuyo maravilloso resultado están ustedes. Perdona, Joan, sí, un segundo, disculpa que te corte, pero es que resulta que estamos preocupados porque hay un sonido de vez en cuando, yo no sé si es al rozar algún papel o al acercarte al micro que se escucha y entonces yo creo que no sé si mueves algo porque tú me he permitido cortar aquí cuando ibas a leer lo de Hipólite Bayard, ¿vale? Vale, perfecto, pues no tengo más papeles, no te preocupes. No, mover pero no rozar con el micro, es que se escucha. Vale, vale, podemos seguir, ¿es de acuerdo? Sí, muy bien. Cierro mi. Sí, muy bien. El cadáver del caballero que aparece al otro lado es el de Moussie Bay, el inventor del proceso cuyos maravillosos resultados están ustedes viendo o van a ver. Como se sabe, este ingenioso y fatigable investigador ha estado denodadamente ocupado durante tres años en poner a punto su invención. La academia, el rey y todos cuantos han visto sus dibujos que personalmente consideraba aún imperfectos lo han admirado como usted lo está haciendo en este momento. Ello le honró enormemente pero no le reportó ni un céntimo. El gobierno que tanto concedió a Moussie Daguer decidió desentenderse de Moussie Bayard el pobre hombre se ahogó. Pero evidentemente si el pobre hombre se hace el autorotrato es que todo se trata de una farsa es decir, que se trata de una acción artística ficción en la que el protocolo de lectura implica que tanto el espectador como el autor compacten la conciencia de que se trata de una ficción. Llevando la fotografía de Daguer a la actualidad yo le he encontrado un ejemplo que me parece muy ilustrativo de la fotografía de Daguer podríamos establecer pues que hay en la imagen superpuestas diferentes capas de verdad una es la verdad óptica la verdad que ve la cámara y otra la verdad perceptiva que es la que ve el fotógrafo la que ve el ser humano pero estas verdades incluso pueden suplitarse a otro tipo de intereses hace unos años me encontraba en Suiza en Lugano en Tichino entonces localidad turística con sus hoteles sus casinos su marina etcétera una localidad donde hay festivales de jazz etcétera una climatología cultural muy potente entonces compré una post donde se ve esa perspectiva esa panorámica pero andando por el mismo boulevard a pocos pasos en otro kiosco encontré esta otra esta otra postal nos muestra más o menos una perspectiva parecida pero curiosamente se ha producido ahí un efecto técnico miragroso de que detrás en el último plano aparece la silueta majestuosa del mundo de serpino evidentemente tratan fotomonedas el impresor de estas postales pensado ha considerado que seguramente serían más comerciales si con una sola imagen se aportaban los diferentes ingredientes alicientes turísticos de esa localidad que por lado pues invita a los visitantes a gozar de todas las oportunidades gastronómicas musicales etcétera pero también es la sede del lugar desde el que se parte para hacer visitas a los alpes escaladores tenderistas etcétera etcétera esta es una imagen si la concluyamos con la anterior pues falsa desde un punto de vista perceptivo pero en cambio podríamos considerar es cierta desde un punto de vista turístico es decir reúne más verdades más cualidades en una sola imagen que la otra que queda limitada es decir si yo compro esta postal y luego voy a escalar el monte Cervino tendré que comprar otra imagen tendré que comprar otra postal mientras en este caso condensamos mucha más verdad mucha más realidad turística por lo tanto eso pone sobre la mesa cuando hablamos de la verdad y por lo tanto de la falsificación a qué tipo de verdad nos estamos refiriendo antes hablaba de fotomontaje fotomontaje en hacer una manipulación de los soportes para condicionar la información que la imagen facilita y por lo tanto el tipo de derivación interpretativa que pueda proyectar los fotomontajes fueron ideados a mitad del siglo XIX por unos fotógrafos para hacer composiciones entre comillas del signo artístico en el momento del pictorialismo como movimiento hegemónico expreso de la fotografía pues algunos autores pensaban que el fotomontaje les proporcionaba la libertad de creación al igual que los pintores mientras que los fotógrafos documentales quedaban escabizados por una realidad que imponía un incómodo en cambio el fotomontaje abría la fantasía etcétera pero esa fantasía podría bien aplicarse a la deformación de una con respecto a unos intereses lógicos de partido político etcétera etcétera el caso de la Unión Soviética stalinista es palmario hay muchas fotografías por ejemplo de grupos de políticos en los que aparece Stalin en el centro pero que poco a poco pues los personajes que lo acompañan van desapareciendo como por arte de magia y esa desaparición en la imagen normalmente implicaba también la desaparición en la vida física ya que eran o bien efectivamente ejecutados o encarcelados o expulsados a los gulags de Siberia es decir que fijémonos como poco a poco el círculo de personalidades que acompañan al bigger al que hay que rendir un culto absoluto a la personalidad pues van desapareciéndolo van desapareciendo hasta quedar único esta práctica pues no es solo el stalinismo la encontramos en muchos regímenes totalitarios por ejemplo con el nazismo el fotógrafo oficial de Adolf Hitler era Michael Hoffman que fotografiaba pues todas las escenas incluso familiares o personales del Führer entonces aquí lo tenemos con el ministro Weber de propaganda a la derecha y al lado suyo Lenny Riffenstahl la famosa ateneasta entonces se rumoreaba que había un idilio entre Goebbels y Lenny Riffenstahl que era como la niña de los ojos de Hitler en ese momento recordemos las olimpiadas del 36 entonces a Hitler le incomodaba la presencia de Goebbels y a Hoffman que simplemente lo hiciese desaparecer por arte de prestigitación en esas imágenes es muy chistoso a veces descubrir que el retoque no ha sido lo pulido que hubiese sido necesario y todavía apareciendo en los zapatos o como en este caso pues las olapas de una volvemos al régimen soviético el foco político no fue una preparativa exclusiva de Stalin ven Khrushchev en el centro de la foto cuando recibe una visita de Fidel Castro y detrás tiene haciéndole sombra a Brezhnev decide que es mejor desprenderse de la amenaza de esa sombra que hace que la imagen sea manipulada también hay estudios sobre este tipo de situaciones el más completo es el del historiador del arte Anjoubert en un libro impagable que hace un recuento de las situaciones en esas fotos oficiales donde aparece todo el comité central del politburo del partido o son diferentes para en Vietnam o Corea etcétera pues las fotografías van acomodándose a unos designos ideológicos determinados pero dando a otro tipo de manipulación a la teatralidad está también un caso de una fotografía protagonista de mucha polémica polémica ideológica y polémica fotográfica es la celebre toma instantánea de Robert Capa en 1336 muy pocos días después de la guerra civil y que se tomó en alguna localidad de Córdoba al principio se pensaba que la fotografía había sido realizada en ser muriano luego unos estudios estudios recientes demostrado que en realidad el fondo paisaje no se corresponde con ser muriano sino con espejo entonces si la fotografía fue tomada en el día en que está adaptada en espejo todos los conocedores del tema se hagan relucir que en ese momento el frente estaba a por lo menos 40 o 50 kilómetros de distancia por lo tanto no podía darse una muerte en combate como la que supuestamente Capa captó en esa imagen una imagen emblemática una imagen icónica que ha sido portada de revistas de libros de pósters en fin una imagen que se ha convertido en símbolo y tal vez el símbolo ha llegado a ocultar el documento pero hoy con certeza podemos saber que fue en realidad una puesta en escena Cierra Capa pidió que incluso no sabemos si fue en estos momentos Capa o su compañera Gerda Taro porque compartían las cámaras a veces uno filmaba y el otro fotografiaba o al revés entonces con esa cámara uno de los dos pidió al miliciano que se hiciese el muerto para tomar esa foto como si se tratase efectivamente del momento en que el soldado recibe el impacto de un urala hay un autógrafo artista eslovaco que se llama Abelma Jasmij que ha buscado precisamente estas imágenes icónicas de la historia que todos tenemos en memoria colectiva el hongo de Iwo Shima la bandera americana en Iwo Shima la ejecución sumaria de un guerrillero del Viet en Saigón etcétera podía ser una pura falsa impostura pero en cambio estaríamos todos de acuerdo que ese paisaje sí que era cierto ese paisaje era real por lo tanto quedemos con lo único real de la fotografía la foto que acabo de comentar de los marines norteamericanos izando la bandera en el monte Surimachi en el eslote de Iwo Shima una foto de Jean Rostal que le valió el premio Pulitzer en 1945 y que en ese caso también sabemos hoy que fue una puesta en escena es decir que se compuso de una manera minuciosa en forma que la fotografía que hace con esa dimensión plástica y épica fenomenal y también aquí Esmercal lo que hace es reducir esa toma esa composición simbólica a base el mental que es ese paisaje Hablando de fotografías de guerra es lógico que se produzcan intervenciones manipulaciones etc Con la llegada de la tecnología digital todo es mucho más fácil es más asequible la intervención en el resultado final y desde que en 1990 popularizar las cámaras digitales este tipo de situaciones de imágenes trucadas se repite constantemente Un caso que supuso una cierta polémica en los medios fotoperiodísticos fue el de Brian Wolski un fotógrafo en plantilla del periódico Los Angeles Times que en el 2013 publicó una fotografía de unos refugiados palestinos si no recuerdo más o de Irak ahora no recuerdo con certeza pero que la imagen publicada en realidad venía a ser un soltamiento de dos tomas distintas que son las que se presentan en la parte superior es evidente que el contenido de la imagen resultante no altera la realidad de los hechos pero no dejaba de ser para responsables del periódico una transgresión de unas normas de ontológica un libro de estilo y en consecuencia el fotógrafo fue despedido es curioso cómo se aplican estas normas y de qué manera se interpretan porque por ejemplo en otros casos veamos ahora esta fotografía tomada en Haití en 1994 de un fotógrafo de la agencia SIPA llamado Jobart que cuando la impresión de los bienes norteamericanos en Haití muestra y distribuye esta fotografía fotografía que sugiere pues una situación de peligro una situación de confrontación armada de definitiva de guerra y en cambio cuando el fotógrafo se sitúa en el en donde ahora está el fotógrafo lo que haremos es esto es decir son unos soldados escenificando para los reporteros esa supuesta situación de peligro de amenaza de detención etcétera etcétera centralizado puesto en escena para los medios de comunicación en este caso ningún fotógrafo fue despedido y todos eran conscientes de estar colaborando con esa puesta en escena que es la que convenía en ese caso al ejército norteamericano pero incluso es curioso como este tema de antológico muchas veces confunde con la línea editorial por lo tanto queda amparado por una manca ancha fotógrafo que combina dos tomas de una misma situación y que miente en lo formal pero no en el contenido como esa misma ese mismo cariz ese mismo misma el rasero es medio diferente cuando es el equipo editorial del periódico quien toma las decisiones bueno estamos en el 11M en los atentados en Atocha en Madrid me gustaría cotejar las portadas de varios periódicos para mostrar como publican la misma imagen pero de distinta manera y precisamente en la forma en que la imagen es presentada la información que se desprende o la intensidad de la profundidad de la información es captada muy distintamente por ejemplo aquí el país ha hecho entero no a todas las columnas nos presenta una fotografía espeluznante de la víctima del atentado terrorista le vemos cadáveres o heridos intentando ayudar y en la parte izquierda inferior vemos un miembro humano ensangrentado un órgano no sabemos exactamente qué tal un brazo un pie no sabemos es una imagen realmente peluznante del horror entonces en el periódico ahora no recuerdo cuál es un periódico en inglés en este caso fijemos que el horno ensangrentado ha sido literalmente eliminado es decir los lectores de ese periódico no sufrirían del sobresalto a la hora de tomarse el desayuno y leerse el periódico de tener que enfrentarse a esa visión absolutamente dramática es decir lo era pero ese tinto es morboso en este caso el guardian de Londres que lo que hace es mantener ese brazo en sangre pero desaturado se le ha cambiado el color rojo por un color parbuzco que le quita toda posibilidad de identificación de reconocimiento de que se trata o por ejemplo el Gerald Tribune que directamente pone la fotografía en blanco y negro o el Usa Play que porta la rencuada y ahí pues ningún problema la manera de editar la fotografía implica también unas opciones de controlar la información que se facilita al espectador si es el fotógrafo el fotógrafo en el elemento más débil del colofón el colofón más débil en esa especie de jerarquía pues todas las responsabilidades y todos los castigos que caen encima en cambio cuando es el jefe de edición gráfica ahí eso es responder a una intencionalidad llamémosle paternalista o de despotismo ilustrado de valorar lo que los lectores son capaces o no de asumir ¿no? de hacer estos retoques vitales hay podríamos hacer todo un compendio de casos algunos realmente muy divertidos por ejemplo la actriz Kyle Nangley cuando protagonizó la película El Rey Autón de cara a confeccionar el cartel de promoción del film las mentes pensantes de la productora entendieron que los pectorales de la actriz eran insuficientes para acomodarse a los cánones que ellos tenían en la cabeza y decidieron echar mano del Photoshop para darle varias tallas el pecho o otras veces cosas así más correctivas el expresidente francés Nicolas Sarkozy en sus vacaciones haciendo rego pues parecer obligó a que las fotografías oficiales salieran retocando sus Michelin o por ejemplo un caso que también puede ser muy chistoso el periódico Paz de fecha del 21 de febrero del 2011 manipuló unas fotografías de un partido para un partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona para defender la tesis de que un determinado gol había sido ilegal dado que se encontraba un jugador del Barcelona albés en fuera de juego para eso no tuvieron ningún reparo en borrar por clonación a un defensor del otro equipo que invalidaba ese fuego de juego entonces cuando las imágenes de otros periódicos incluso de la televisión demostraron que esa toma publicada en NAS había sido manipulada hubo una nota de rectificación bastante flacónica en la que se decía más o menos que ha sido un error electrónico claro los que manejan el Photoshop sabemos que hacer desaparecer un personaje por clonación significa una secuencia de al menos una docena de clics en un orden preciso es decir que en realidad no fue un error electrónico sino exactamente varias docenas de errores electrónicos todos ellos sincronizados y en una secuencia perfectamente determinada de todas maneras ha sido estudiado solo hago un pequeño resumen aportando ejemplos que he vivido que me han quedado más cercanos pero hay libros que estudian y compendian este tipo de hechos y uno de ellos tiene una particularidad interesante y es que su autor es Dino Brugioni que fue el fundador y director del centro de interpretación fotográfica de la CIA es decir la Agencia de Inteligencia Norteamericana a efectos de poder leer adecuadamente las imágenes de reconocimiento aéreo de determinadas situaciones en las que la información procedía de la fotografía de un departamento que intentaba validar la autenticidad o al revés reputarla con diferentes sistemas esa necesidad de lo que se llama el fact-checking la comprobación de los datos en temas de fotografía en algún caso existe desde hace tiempo los artistas han utilizado el fake no para engañar sino para desvelar los mecanismos del engaño es decir lo que han querido no es contribuir a una ceremonia de la confusión sino llevarla hasta el límite para demostrar su absurdo es decir se trata de plantear una parodia para que el espectador el público tome conciencia de la fragilidad con la que construimos confianza y por lo tanto caemos muchas veces en las redes del engaño por ejemplo voy a mostrar dos ejemplos que a mí me resultan particularmente muy interesantes uno de ellos es el de la artista finlandesa Takala juega a disfrazarse de Ancañeves y entonces se coloca en la puerta en el exterior de Euro Disney en París entonces ahora lo vemos a ver si lo vemos bueno es evidente que al final la gente reía mucho y se daba cuenta de que había sido un montaje de ahí por lo tanto el efecto perturbador el efecto de transgresión que estos proyectos de fake producen desde el entorno de la arte en mi caso he trabajado en este tipo de líneas como explicaba en el canal al principio discutiendo confrontando situaciones de autoridad procedan de la ciencia de la academia de la religión periodismo de la política de donde sea entonces por ejemplo en el mundo de la botánica realicé un trabajo que se llamaba Errorium en el que presentaba un supuesto atlas de excentricidades vegetales la natura es capaz de solfender hay una flor que se llama Amorphophallus Titanium o flor Amorphophallus Titanium traducido del tiene que decir falo gigante flor que se llama falo gigante ya en principio parece que tenga que hacernos dudar su nombre común es la flor cadáver ¿por qué se llama flor cadáver? pues porque resulta que en el momento de abrirse la flor produce una pestilencia tremenda como de carne putefacta en descomposición que precisamente atrae a las moscas o a los insectos para producir la polinización es una planta que llega a alcanzar 3 metros originaria de Indonesia llega a alcanzar 3 metros de altura y realmente si uno la ve solo en fotografía piensa que se trata de un montaje entonces yo yo reto a los incrédulos a que busquen en Wikipedia o en Internet la existencia real de esa planta es decir en este caso es una forma producida biológicamente por la naturaleza pero extravagante difícil de aceptar y en cambio repito es natural y en cambio pues yo tomando los modelos de los el fotógrafo alemán Carl Losfeld de los líderes del Nueva Objetividad en 1927 publicó el libro Formen der Kunst las formas originales de la naturaleza donde fotografiaba detalles de plantas como si se tratase casi de capiteles de columnas griegas detalles de porfebrería etcétera como para mostrar hasta qué punto las formas orgánicas venían a ser el punto inicial para toda creación artística como homenaje artista irónico a Losfeld yo he hecho mi propio herbario en el que fabrico plantas inexistentes a títulos industriales cosas que encuentro pues pasando alrededor de fábricas o zonas industriales aquí lo que vemos es un trozo de plástico quemado coronado con un pétano que está hecho con papel higiénico un trozo de papel higiénico y además pues a cada una de estas especies botánicas les doy un nombre según las taxonomías de Pineo esta se llamaría Glimeta Polimórfa pasemos a temas del espacio a mí me interesa mucho la historia de la carrera espacial hace muy poco en el año 2019 se celebró el cincuentenario de la llegada del nombre a la luna y curiosamente muchas publicaciones muchas revistas muchos periódicos utilizaron esta foto emblemática como aportada como concentrando la huella el testimonio de la llegada a la luna es la pisada de Buscald y es una fotografía efectivamente icónica que viene a ser la huella en un ser humano sobre el polvo de la superficie pero interesa por muchas razones una de ellas es que incluso ha sido la prueba con que los amantes de las conspiraciones los conspiranoicos han defendido la tesis que en realidad los americanos cayeron a la luna ¿por qué ese argumento? sencillamente porque cuando uno ve los trajes espaciales que están en los museos del espacio de la Smithsonian Institute en Washington pues el traje las botas nos damos cuenta de que la suela no tiene esta configuración gráfica para producir este tipo de pisadas la NASA frente a esas que era cierto pero que los cosmonautas salían al espacio con unas cubrebotas que sí tenían esas estrías esa textura que es el que producía las pisadas que vemos en las fotos lo extraño es que en las vitrinas de la Smithsonian estas cubrebotas no aparezcan con lo fácil que sería pues dilucidar la duda la sospecha ¿no? hay unos fotógrafos suizos que trabajan una pareja en equipo Corti y Sonderheger que han rehecho muchas de las fotografías icónicas de la historia como si se tratase de un montaje ¿no? y lo interesante es que una vez hacen todo el la tramoya el decorado etcétera tiran la cámara hacia atrás como si hiciesen un zoom hacia atrás para mostrarnos toda la tramoya todos los elementos de construcción y tal es decir que si nosotros recortásemos esa fotografía y la equiparásemos a la auténtica fotografía tomada por Aldrin en la luna prácticamente no sabíamos discernir cuál es la real del fake es decir de la fotografía replicada con lo cual eso nos lleva a hacernos pensar que lo importante no es tanto la imagen en sí sino todos los metadatos circundantes con que la leemos con que nos llegan y nos dan el contexto de interpretación necesaria en este caso o sea vemos que se trata de una pura ficción de una construcción porque el contexto así lo acredita pero en cambio en la fotografía de Aldrin solo tenemos lo que el encuadre fotográfico nos aporta y todo eso pues ya para para terminar pues podríamos decir que estas fotografías de la luna nos permiten toda una serie de ideas o reflexiones sobre cómo hemos ido exigiendo verdad en mayor o menor grado a la fotografía a lo largo de la historia por ejemplo un astrónomo británico James Nathmith con otro astrónomo llamado James Carpenter publicaron en 1874 un libro de fotos sobre la luna en ese en ese momento había una polémica entre los astrónomos sobre el origen de los cráteres que se podían visualizar en la superficie de la luna entonces unos astrónomos pensaban que el origen de los cráteres era una actividad volcánica extinta en ese momento no se sabía que la luna a diferencia de la tierra no estaba protegida envuelta por una atmósfera y que hoy sabemos esos cráteres son debidos al impacto de meteoritos y asteroides pero en ese momento a finales del siglo XIX esa constatación de la ausencia de atmósfera envolviendo la luna no era de dominio entonces Nathmith realizó una serie de fotografías de la luna para ilustrar precisamente un texto científico en el que defendía la hipótesis de la actividad vodka entonces vemos toda una serie de fotografías con mucho detalle etcétera etcétera que van dando cuenta de esa rugosidad esa textura esa orografía lunar bueno a ver reflexionemos parémonos aquí 1874 en ese momento la técnica fotográfica no permitía todavía un tipo de emulsión suficientemente rápida para hacer instantáneas de la luna con ese grado de aproximación y nitidez y todavía no existían esos sistemas de seguimiento de rotación del movimiento de los astros de manera que a pesar de hacer una exposición prolongada la lente va siguiendo el movimiento del satélite entonces ¿cómo de Munius Nathmith solucionó ese impedimento técnico? pues muy fácil haciendo trampa él lo que hacía era construir en realidad unos moldes en yeso hechos de una manera minuciosamente exacta según sus observaciones por el telescopio ¿no? de manera que esas réplicas en Escaiola podían ser luego fotografiadas tranquilamente en su estudio como si fuesen fotografías tomadas a través del microscopio en el libro esto se indica de pasada pero es que a Nathmith el tema de la verdad no le interesaba nada es decir en ningún momento cuestiona si esas imágenes son ciertas o no lo que él quería es utilizar la imagen como ilustración como pedagogía de una manera didáctica por lo tanto esas cuestiones ontológicas que a nosotros nos preocupan sobre todo hoy todo el tema de la inteligencia artificial pues quedaban como muy alejadas de su incumbencia es decir la fotografía venía a ser un instrumento para facilitar la comprensión del lector de esas teorías sobre el origen vocárico de las de los cráteres bueno entonces ahí nos damos otra vez cuenta de cómo la verdad es un es un concepto huidizo y ya que estamos en la luna voy a terminar muy rápidamente porque me estoy alargando tal vez demasiado de un proyecto que realice precisamente sobre el espacio que se titula Sputnik y que empieza con esa carrera espacial entre los estadounidenses y los soviéticos a lo largo de los años 60 del siglo pasado y en el año 2004 ya después de la perestroica y después del declive del imperio soviético el programa espacial soviético se desmantela y una empresa de subastas norteamericanas Sodevis hace una venta donde se ponen a disposición de los coleccionistas objetos medallas uniformes etcétera entonces en esa venta pues aparecen los documentos de un cosmonautista llamado George y Beregovoy que incluyen una fotografía con un grupo de cosmonautas en la plaza del Kremlin autografiada etcétera cosmonautas de programas oídos todos ellos héroes nacionales etcétera entonces todos ellos son perfectamente conocidos menos el tercero por la izquierda un tal Iván Istochnikov lo interesante es que esa fotografía de la que se encuentra la original en las enciclopedias aparece como en la época estadounidista pues sin ese personaje entonces eso hace que unos investigadores se pongan a estudiar el caso la desaparición de ese cosmonauta ese cosmonauta Iván Istochnikov que soy yo mismo en este caso se trata de un montaje en el que yo protagonizo la vida la biografía de un cosmonauta que fue lanzado al espacio y que desapareció misteriosamente y que eso ocasiona pues toda una serie de controversias etcétera etcétera esa exposición no solo son documentos fotográficos sino que hay toda una serie de elementos escenográficos las fotografías por ejemplo el álbum familiar de Istochnikov está compuesto de fotos como esta cuando Istochnikov ingresa en la academia militar pero que son fotos auténticas de familias rusas a las que he accedido intervenidas con fotografías de mi propio álbum familiar si esta fotografía es la combinación de estas dos o esta otra pues Istochnikov ya en su etapa ya más de adolescente o joven pues flirteando con las muchachas de de su ciudad o ya sentando una cabeza casándose cuando conceden el grado de capitán en realidad pues yo lo que hacía era adquirir fotografías en archivos históricos rusos este se trata de Alexei Leonov el primer hombre que hizo una salida extravehicular por el espacio y esas fotografías pues las manipulo poniendo ya con el Photoshop mi cara entonces hay toda una serie de imágenes del cosmonauta Istochnikov visitando hospitales escuelas el cosmódromo de Baikonur etc entonces Istochnikov despega en el año 68 todo un relato fotográfico entonces se pone en órbita y allí hay algún tipo de problema porque hace una salida extravehicular pero desaparece y en su lugar aparece una botella de vodka con un mensaje de socorro y además Istochnikov no viajaba solo viajaba con la perrita que se llama Cloca y las cámaras automatizadas de la nave pues captaron el momento en que la perrita cosmonauta la cosmoperra y Istochnikov pues fueron captados en esa salida efectivamente todo es una farsa todo es un montaje pero fotografiado con Tamiz de las fotos de esa época por ejemplo esto es una fotografía simplemente hecha con harina en la cocina de mi casa como si fuese una crepe con una durrazante que da la sensación de ser una la superficie lunar o de un asteroide o una fotografía también del espacio en realidad es una patata flotando sobre unas rebanadas de pan seco y hay un libro en ruso sobre la historia de Iván Istochnikov y lo interesante es que esta historia ha calado y algunas publicaciones se han hecho eco a veces en complicidad conmigo dando al final por ejemplo aquí el dominical del mundo había una llamada al final entonces el lector después de haber leído todo el reportaje se le explicaba que en realidad no era una noticia cierta sino que se trataba de un montaje artístico y otras veces en cambio eran notas en periódicos que el periodista había tomado por auténticas incluso el hecho de que la exposición como una bola de nieve haya ido rodando rodando ha provocado situaciones bastante jocosas como que un grupo de música pues dedicase un disco a la épica de Istochnikov un disco que está en el mercado que se puede adquirir se puede estar comercializado o por ejemplo esta canción de los dos mi nombre es el coronel Iván Istochnikov soy el cosmonauta que nunca existió o por ejemplo que en algunos casos Cadenas de Televisión como en este caso un programa 4 del programa Cuarto Milenio pues el periodista Iker Jiménez tomó esta historia como auténtica y hizo un reportaje sobre el misterio del cosmonauta desaparecido desde Istochnikov Iván Istochnikov es mi nombre traducido al ruso es un nombre inventado no existe realmente ningún personaje que se llame así pero si uno pone Istochnikov en Google salen más de 400.000 respuestas es decir que con un poco de imaginación en una cámara digital y en un ordenador se puede generar este bulo que llega a este tipo de de potencia es decir que me parece fascinante pensar que no podrán hacer entonces las grandes corporaciones los los gobiernos agencias de inteligencia con los recursos ilimitados de que dispone con pocos medios con toda la modestia con toda la humildad pues se puede conseguir este tipo de impacto que no podrá pasar con todos los recursos que tienen las entidades de este tipo voy a regresar bueno y esto ya terminando como se ve el panorama sintético pero de algunas unos episodios que a mí particularmente me han parecido interesantes y que nos permiten reflexionar pensar sobre el estatuto de la imagen y del documento hoy en día en los medios y nada estoy a vuestra disposición para cualquier aclaración o comentario o pregunta que queráis hacer adelante adelante gracias gracias Joan por esta presentación por este recorrido por las imágenes conspirativas de la historia además desde el siglo XIX desde Olipayar o Taquer hasta nuestros días lo primero que se me ocurre preguntar es si usted y permítame que sea tan directa se considera un conspirador yo utilizo la palabra conspiración en en un sentido figurado como metáfora pero la conspiración siempre se entiende contra un determinado poder y sí que hay en mi ánimo un cierto espíritu libertario de transgresión porque yo nací en una dictadura durante 20 años padecí el régimen franquista y seguramente eso forjó un espíritu de rebeldía de reacción contra una falta de atmósfera donde respirar en libertad en democracia acceso a la información sin censura sin dificultades y eso seguramente me hizo muy enemigo de toda forma de autoritarismo procediese esa de una organización política pero también de otros estamentos o plataformas institucionales por ejemplo la religión puede ser otra o el sistema político el sistema el mismo sistema académico pueden ser sistemas un poco constreñidores en la medida en que ejercen una autoridad y hay una cierta coerción entonces sí hay una conspiración contra esas situaciones coercitivas bueno y si nos ponemos en el caso contrario claro el caso contrario es le gusta que le engañen o se considera engañado por obras artísticas a ver sí 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 a ver el engaño es inevitable porque la mentira forma parte de la vida del entramado social y en realidad hay algunas mentiras que son las mentiras piadosas que son engaños que intentan paliar males peores y eso lo podemos aplicar a la infancia cuando nosotros nos cuentan esas ficciones del Papa Noel o del rey son engaños que en el fondo están desprovistos de mala intención yo creo que el engaño muchas veces puede ser también un juego el engaño que debe ser combatido es aquel que procura un beneficio para el que engaña en detrimento del perjuicio del engañado ese es el caso contra el que se debe uno curar en salud todas maneras pensemos bien todos esos llamados filósofos de la sospecha con Nietzsche en la cabeza nos han hablado de una idea de de engaño o de mentira en sentido extramoral o sea el lenguaje mismo puede ser considerado un engaño la imagen toda imagen es engañosa en la medida en que no es la cosa misma no es el objeto representado y muchas veces tendemos a confundir la imagen con aquello que representa por lo tanto la ficción el engaño el lenguaje son necesarios para comunicarnos para tener conocimiento para formalizar la experiencia y poderla transmitir nada yendo un poco en esta línea del engaño hace un momento veíamos imágenes de Spoon por poner un ejemplo que serviría cualquier otro entonces yo según estaba viendo todo esto me preguntaba qué sensaciones le produce el hecho de que el público los medios como veíamos distintos periódicos o Rona de Iker Jiménez tomen por veraz bueno fotografías o recreaciones ficticias de su obra como como explicaba en algún momento yo no pretendo engañar sino desenmascarar los mecanismos del engaño porque normalmente por ejemplo en el caso de Sputnik pero en todos los fakes artísticos siempre se dan las claves para que puedan ser desvelados por ejemplo cuando uno ve la botella de vodka con el mensaje esto es imposible cuando ve el perrito flotando en el espacio o sea llega un momento en que la credulidad alcanza un límite entonces dices si esto es imposible a lo mejor es que las otras imágenes tampoco eran ciertas y esa duda ese aprendizaje en el escepticismo crítico a mí me parece epistemológicamente necesario para nuestra madurez como como ciudadanos siempre tarde o temprano termina el fake artístico desvelándose y es en ese momento que se hace válido porque repito un fake que no se descubre es un puro engaño y yo como fabricante de fakes lo que quiero es que el público llegue por sí solo a entender y hacerse cómplice de este juego de ficciones para que eso le sirva de aprendizaje a veces incluso he comparado este tipo de trabajos con una vacuna la ficción la mentira es un virus pero de lo que se trata es de inocular como en una vacuna virus de ficción de pintados para que genere en el en el cuerpo de la audiencia unos anticuerpos capaces de poder reaccionar y hacer y hacernos en alguna medida inmunes a esos engaños mediáticos que suceden de verdad en la vida real no en el ámbito de las exposiciones o de los de los territorios del arte ¿no? No, la verdad es que al final evidentemente se descubre pero le puedo decir que evidentemente no sé en navidades así estuve en Sputnik que ya había visto anteriormente pero bueno aquí en Málaga ¿no? y un poco había un grupo y tal con un día entonces dije voy a ver qué es lo que pasa ¿no? realmente la gente se lo creyó absolutamente todo por mucho que viera la perrita por mucho que viera cosas que podían llamar la atención pero yo creo que la gente quiere creer ¿no? quiere creer que eso eso es cierto Sí, efectivamente yo creo que la normalmente nos situamos con una cierta pasividad delante de cualquier enunciado o sea descreer implica un esfuerzo implica una confrontación con nuestro interlocutor ¿no? es más cómodo esa sumisión esa pasividad ¿no? de todas maneras volviendo a Sputnik o a cualquier otro proyecto yo creo que el engaño se produce cuando no hay una percepción atenta o sea cuando por ejemplo en la exposición uno ve algunos fotogramas de la guerra de las galaxias algunas fotos de los robots famosos que salen en la guerra es decir cuando ves unos personajes hay toda una serie de pequeñas llamadas que si estás atento tu sistema común tiene que disparar alarmas ahora si tú haces una visada de fotografías rusos cuando carrera espacial no se claro entonces esa lectura en diagonal te deja con el barniz y aún así tarde o temprano en algún encuentro en alguna lectura en alguna conversación descubres que aquello que creíste a pie juntillas pues en realidad era un trabajo de ficción porque fíjate en una cosa el problema es de confusión de géneros o sea si tú vas al cine te sientas pagas tu entrada te sientas en la butaca y ves una película de James Bond que se enfrenta a agentes perversos de un régimen totalitario pues tú eres consciente de en tu chip de lectura que estás viendo una película de entretenimiento de ficción o sea no 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 estás en ningún momento creyendo que James Bond es un personaje de carne y hueso y que esos enemigos a los que abate son realmente muertes verdaderas no sabes que son actores que una vez termina el rodaje de la película se levantan y se van felizmente en tu casa a su casa en cambio cuando tú miras noticias cambias de chip entonces sabes que si están abatiendo gente en Ucrania sabes que son muertos de verdad oye poca broma ¿entiendes? entonces ¿cómo ajustas el chip? el problema es cuando tú entras en un museo y el chip de lectura es que en un museo no van a engañarte en un museo te cuentan unas cosas de verdad y tal ¿entiendes? y claro ¿qué pasa cuando no es así? es decir ¿por qué? ¿por qué el museo ejerce esa autoridad sobre el espectador es un abuso de autoridad es decir tú vas al museo y ya bajas la guardia o sea te muestras sumiso como por ejemplo en experiencias lectivas o sea el profesor que se sienta en una tarima elevado sobre el auditorio tiene una autoridad y entonces gestiona negocia esa autoridad entonces puede decir lo que quiera lo van a creer porque está hablando desde un pedestal ¿entiendes? entonces yo creo que mi trabajo lo que entiende es que hay que hacer pedagogía conspirativa contra esas situaciones ¿no? y que ese profesor a lo mejor nos la está dando con queso como nos la están dando con queso en los medios en los museos etcétera creo que la duda es un instrumento de inteligencia y de razonamiento crítico ¿no? y tal vez es muy importante en contraposición al adoctrinamiento a los dogmas y a la credulidad así tácida creo que hace falta mayor mayor capacidad de resistencia ¿eh? sí yo antes comentaba comenzaba y tal un poco destacando la dificultad de 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 numerar todas las profesiones ¿no? que como bien me ha dicho algunas eran ficticias o no estaba muy muy claro ¿no? pero claro me pasa lo mismo con todas las ocupaciones que se asumen ¿no? en sus proyectos en sus obras astronauta biólogo aprendiz de brujo investigador entre asuntos fotógrafos muchísimos bueno yo creo que no no sé si se puede desvelar ¿no? ¿tiene alguna pendiente alguna ocupación para de cara al futuro? ¿cuántos le gustaría? para que una de las reglas de oro para que funcione un fake es la sorpresa es decir por ejemplo yo el proyecto de Sputnik por primera vez lo difundí sin presentar mi nombre o sea así como proyectos anteriores yo los firmaba parecían proyectos de Joan Fonco Verde llegó un momento en que conseguí una cierta celebridad como artista falsificador por lo tanto cualquier obra que yo diese al público ya sería leída con el resquemor de a ver por donde la cuela hoy ¿no? entonces maneras de anticiparme a esa a esa resistencia ¿no? pues hacer un proyecto donde yo no aparezca es decir no aparezca mi nombre aparece mi nombre traducido al ruso o aparece mi cara pero para el público en general son proyectos anónimos a lo mejor exposiciones organizadas por una supuesta fundación rusa Sputnik no sé qué que intenta pues hacer una arqueología del programa cosmonáutico soviético de los años 60 bla 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 pero yo quedo en segunda como como camuflado ¿no? eclipsado entonces manejo los hilos porque por ejemplo esa fundación Sputnik tiene una dirección postal en Moscú una dirección electrónica si alguien contacta a la fundación Sputnik sin saberlo me está contactando a mí entonces yo pues puedo contestar o puedo ¿tienes? o sea son técnicas con las que yo me anticipo o por ejemplo a veces he hecho otra pirueta que es darle la vuelta o sea así como muchos de mis proyectos trabajan sobre el fake y la ficción en alguna vez en algún caso lo que hago es hacer un proyecto donde todo es rigurosamente cierto y la gente lo toma por falso por ejemplo hice un proyecto que se titulaba La isla de los vascos donde hablo de los balleneros vascos que en el siglo XVI pues entablan comercio con los aborígenes norteamericanos los albunkian y hacen las bases de abastecimiento y tal entonces bueno hice un proyecto donde todo era rigurosamente cierto pero eso se expuso en Vitoria en un momento en que había ese conflicto entre Aznar y como se llamaba el nacari vasco bueno había un conflicto político y yo hago una exposición sobre los balleneros vascos y entonces empezaba la historia diciendo eras una vez una isla a la que solo llegaban los más bravos navegantes entonces empiezas una historia y ya das como los códigos de que vas a contar una trola vas a contar un cuento pero todos los datos eran rigurosamente ciertos incluso en ese caso desde el museo contratamos a un historiador de la Universidad Laval del CREC para que verificase que no dijésemos ningún dato que no sea comprobable y aún así pues muchos visitantes de la exposición por el hecho de ser un trabajo mío pensaban que yo me lo había inventado todo en cambio era el documento de unos hechos absolutamente verídico era el de Nakari y Barreche entonces había como un conflicto les daba la sensación de que esta exposición lo que quería era reivindicar esa identidad histórica de los vascos en América es decir que había ahí un entresijo político identitario y en realidad pues yo lo que hacía era de una manera colateral jugar en ese esas aguas de marejada pues y colar una historia absolutamente rigurosamente cierta pero que parecía dadas las circunstancias como un cuento chino Alilio del que dice se me ocurre que puede llegar un momento en el que nos planteemos si fue un puberta existe bueno ahora es cuando yo me saco la más pena y te digo no soy un soy un claro al final bueno le voy a ocurrir eso tengo que decirte que estoy realmente asombrado con el bueno como todo el mundo con el chat este el GPT el 4 es que tú le pides o sea que diría Foncuberta de esto yo le pido que diría Foncuberta de este tema oye es que lo clava es decir que a lo mejor yo no soy yo a lo mejor le estoy dando el pego y es el chat el que está hablando por mí es decir que yo soy un robot un muñeco que articula no sé qué pero que en realidad es la inteligencia artificial ha usurpado la personalidad puede ser puede ser bueno yo un poco para ir terminando porque quizá Manuel quiera también hacer alguna alguna pregunta hay dos dos solo dos cuestiones que me interesan una es que en el libro de la cámara de Pandora usted dice que existe gracias a la fotografía y yo lo que le pregunto es verdad que su padre hizo la mili en Melilla pero de la respuesta que dé ¿se la creerá? no no lo sé claro no lo sé claro estáis teniendo igualita sí sí no mi padre efectivamente hizo la mili en Melilla pero ¿por qué ese es el aspecto del que se duda? ¿por qué parece tan extraño que mi padre pudiese ser un desnado es como es como una broma realmente simplemente lo interesante de la historia es esa especie de tínder de posguerra ¿no? que se establece entre su padre y su madre con esa fotografía que se hace y se manda en esa correspondencia epistolar podemos decir ¿no? efectivamente esa es la historia claro gracias a esa fotografía usted está aquí ¿no? más o menos ¿no? sí sí no a ver yo no sé si tuviese ahora una Biblia pues podría jurar encima de la Biblia pero imagino que repita que insista en que se trata de un hecho verídico no no da más certeza a que a que usted se lo crea o no y eso nos lleva a otro tema muy interesante es cómo construimos la confianza en base en base a qué se construye la confianza porque en definitiva creer o no depende de conceder confianza al interlocutor o a la plataforma o a la media que a veces lo que diga fulanito siempre nos lo creeremos porque hay como una especie de empatía la que sea ¿no? racional de superstición de idolatría de culto a la persona son cuestiones que a mí me interesan mucho que no tengo resueltas pero intento hacer además en esta época ya de los fake de los que últimamente usted fue pionero ¿no? entonces claro en cierta medida claro lo que podemos plantear es quizá alguna de las propuestas esas pioneras hoy pudieran resultar ingenuas o entre toda esta vorágine de mentiras ¿no? quizá ya no resulte tan original este planteamiento o no sé si me es mico sí, sí a ver lo que está pasando es que las ortopedias habituales con las que determinábamos certezas o confianzas ya no son válidas ¿no? simplemente hay que ser más exigente hay que ser más riguroso hay que buscar otros otros recursos hoy en día una imagen como una grabación un registro de voz ya ya no son no son fiables al 100% como hasta ahora lo podían haber sido porque la tecnología permite un tipo de falseamiento absolutamente imperceptible entonces eso hace que su valor de evidencia o de acreditación queda cuestionada ¿no? simplemente eso es así de simple hay que buscar otros sistemas de verificación esto por ejemplo en términos judiciales es muy importante ¿no? de qué manera un juez podrá confiar en la validez de una prueba yo creo que es un tema ontológico ideológico judicial político estamos en un dilema muy importante pero hay que arremangarse e intentar buscar soluciones o sea con la pura lamentación no la conseguimos resolverlo o sea hay mucha gente que por ejemplo con relación a la inteligencia artificial que se lamenta y se con las manos en la cabeza y dicen bueno sí pero esto es como cuando cae el meteorito y los dinosaurios se extinguen porque les cambia el ecosistema ¿no? es decir no hay que ser dinosaurio hay que entender que ha caído un meteorito entonces hay que hacer lo necesario para empezar a adaptarnos a un nuevo ecosistema mediático y si simplemente pues decimos que es un desastre una catástrofe no sé qué pero nos quedamos de brazos cruzados por eso por ejemplo a mí me encanta empezar a conocer estas nuevas herramientas me dan miedo pero precisamente porque son una amenaza hay que conocerlas por dentro para si en algún momento hay que resistir solo hay posibilidad de éxito si conocemos sus entresijos si no no si no tenemos la batalla perdida así es bueno voy a pasarle la palabra a Manuel que creo que que está ahí quiere hacer alguna última pregunta últimas preguntas Manuel muy buena pues gracias por pasarme la pelota bueno primeramente muchísimas gracias Joan por la por la ponencia por eso además magistral como Ivana tema muy complejo a veces y con qué pedagogía lo hace me parece es una delicia yo simplemente voy a hacer una pregunta casi valorativa pero de veras me interesa mucho qué opina usted Joan usted hablaba de que hay una digamos una esfera que es la esfera museística por así decirlo donde efectivamente ha puesto usted varios trabajos una que tiene que ver con los medios de comunicación eso le va a ser muy útil a mis alumnos de periodismo y también a los alumnos de comunicación y de visual que tienen que ver evidentemente con el código de los medios o lo también de la pata que a mí me interesa mucho de esa especialmente que piense usted de eso y es la foto doméstica o sea durante mucho tiempo la fotografía doméstica de los años 60 en adelante cuando empieza por visual la fotografía a color fue un elemento de memoria casi de memoria sentimental las revoquen de los abuelos con los tíos con los niños pequeños y esto Ivana con lo que usted presentó al principio con la inteligencia artificial y con la facilidad que tienen los smartphone para modificar todo no sé hasta qué punto la gente es consciente de cómo manipulamos el mundo a través de los smartphone y de lo sencillo que es hacerlo ahora con nuestros prese etcétera etcétera y por decirlo de alguna manera más o menos prologial y que se entienda me preocupa a veces qué van a pensar nuestros nietos de nosotros porque yo veo con mucha certidumbre las fotos de los abuelos en la caja de membrillo de la que hablaba ya más tarde hace unos años pero no sé qué pensarán nuestros nietos de nosotros y si se crean por ejemplo algún día que yo he hablado con usted esta tarde con Don Egane se piensa que todo es mentira también la respuesta la lectura a las fotografías que pervivan en el futuro es pura especulación profética porque hay dos elementos a considerar por un lado vamos a dejar tal masificación de imágenes que si perviven el problema será de nuestros sucesores navegar en medio de esos océanos de imágenes pero es que puede ser que ocurra todo lo contrario y es que esas imágenes de soporte digital no tengan la durabilidad que se han tenido con soportes químicos y a lo mejor toda esa memoria se desvanece antes de lo que creemos o sea que en realidad navegamos entre dos factores que se autoanularían de todas formas como la fotografía familiar lo que es el género ha ido evolucionando sobre todo por la fuerza de un vector que es el de la proliferación de las imágenes yo tengo un dato que me parece muy ilustrativo hice un proyecto en un pueblecito de La Rioja donde pedí a todos los habitantes de esa localidad una localidad de 120 habitantes 150 habitantes que fuesen al ayuntamiento con todos sus álbumes familiares y que con un equipo de colaboradores escanearíamos todas las imágenes les daríamos un disco duro un DVD o llave USB con todas las imágenes que nos trajeran digitalizadas para que las guardasen y con ese banco de imágenes compondríamos una especie de mural que quedaría como historia del pueblo entonces vino una viejecita con tres fotos tres fotos sepias la foto de su madre una foto de su boda y una foto de no sé qué y vino una pareja joven con un teléfono móvil con una tarjeta SIM con dos mil fotos de un bebé que acababan de tener o sea para la viejecita tres fotos era el recuento de toda su historia para la pareja joven dos mil fotos era el nacimiento del primer hijo el nacimiento o sea imagínate el primer cumpleaños y el segundo y el tercero y si viene otro hijo y tal qué valor tiene para la viejecita o para la pareja joven una imagen concreta evidentemente para la viejecita es un tesoro cada foto es una tercera parte de su vida para la familia joven son elementos banales que bueno entonces eso hace que esa modalidad de la fotografía familiar algo que seguramente todos hemos vivido en las familias de antaño había un álbum de familia que era la genealogía de la estirpe ¿no? habían los bisabuelos los abuelos no sé qué porque nadie hacía fotografías en casa había que ir al estudio entonces era una cosa costosa que solamente se podían permitir en ocasiones muy limitadas y era una forma solemne de significar un determinado acontecimiento una boda bautismo etcétera pero es que llegó un momento en que había un álbum familiar para cada viaje de vacaciones las vacaciones de semana santa el álbum de fotos las vacaciones de verano otra la feria de abril un álbum es decir que había y ahora ya ni álbumes hacemos o sea todo queda en la tarjeta sim del teléfono o en el disco duro ¿no? y acumulamos miles y miles millones de fotos y tal ¿no? entonces el problema es que frente a esa masificación la imagen se banaliza es la ley de la oferta de la Nanda cuando hay pocas tiene valor cuando hay muchas se vulgariza no tiene no le damos no le concedemos el mismo valor ¿no? y luego pensando en esa posteridad pues claro no es lo mismo el haber concentrado unas imágenes que sintetizan que muestran cosas realmente de calado clímax de la existencia humana a imágenes absolutamente anodinas etc que en su abundancia lo que hacen es esconder o sea censurar por decirlo así los momentos importantes hoy en día la censura ya no se hace prohibiendo el acceso a un texto o a una imagen sino al revés escondiéndola entre millones de otras imágenes aburridas que hacen prácticamente imposible llegar a ese contenido que nos interesa pues nada muchísimas gracias Joan la verdad ha sido un auténtico placer como decía al principio y creo que los asistentes al congreso estarán encantados cuando cuando vean esto muy bien pues nada muchas gracias por dejarme disparar algunas ideas y hasta siempre hasta siempre a ver a ver ¡Gracias!